Estos son los momentos en los que los jugadores de la NBA fueron humillados, y en el primer momento fue muy vergonzoso. Joel Embick, madre mía, lo que le hicieron. Oh Dios, fue una locura, pero se pone aún peor, porque unos días después, John Collins realmente apareció con una camiseta personalizada de un ritmo que se mojaba. Ahora hace frío, pero al menos Embick no se avergonzó de su propio movimiento, no como Ruchel Wersprong. Todo comenzó con esta jugada apresurada a la cancha delantera. Uff, Wersprong debería de haberlo pensado dos veces antes de Tonge en el primer cuarto, porque después de ese momento, los zooms se hicieron totalmente cargo del juego. Una vez que estaban arriba por 19, Devin Broker hizo un último disparo y terminó con la burla de Wersprong. Solo imagínate que te humillen tanto para convertirte en la letra de una canción. Pedazos de piezas de play-offs diferentes. Sí, Chris Paul en patines, y no solo se convirtió en meme. Los fanáticos realmente dijeron que Paul George golpeó una plancha. Pero oye, no es ningún secreto que cada vez que Chris Paul está en los play-offs, él mismo se humilla. Pero, ¿qué tal la vez que un jugador aprendió un nuevo idioma solo para hablar mal del equipo? Y la vez que otro terminó tres carreras en un solo mes. Al principio, esto parecía cualquier otro slang, hasta que después del juego, LeBron saltó del suelo. A Josh, creo que estás preocupado por las pelotas equivocadas, y solo aumentan la humillación. No solo las celebridades comenzamos a ser payasadas. Los fans enviaron a Josh Hart un pequeño regalo de cumpleaños, una sudadera personalizada con el comentario de Rihanna. Se sabe que LeBron humilla, pero no muchos podrían decir que tuvieron las pelotas para humillarlo como Jimmy Butler. En las finales de la NBA, juego 3, justo desde el salto, LeBron siguió hablando, y a la final del primer cuarto, LeBron dijo que Sooner no debería de estar. Está en problemas, pero LeBron debería haber sabido hablar de Jimmy Butler. Gran error. Inmediatamente después, Jimmy salió e hizo historia, convirtiéndose en uno de los únicos jugadores en perder un triple doble de 40 puntos en la final. Y al final del último cuarto, es cuando Jimmy selló el trato. Le devolvió el golpe a LeBron, haciéndole saber que ya no está en problemas. Ahora sí, al final LeBron consiguió ser el último en reír ganando el campeonato. Pero, ¿quieres saber quién no se ríe? ¡Even Fournier! Porque Kevin Durant aprendió un nuevo idioma completamente nuevo solo para humillarlo, justo después de que Evan fuera cambiado a Nueva York. Sí, en Twitter podrías encontrar un nuevo barbero, pero un fan respondió su tuit diciendo... El fan comentó, un tipo llamado Kevin Steinbrookin le cortó en Tokio, ¿puede hacerlo de nuevo? Al principio, este tuit parecía inocente, hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Porque cuando Evan lo leyó, instantáneamente tuvo un flashback de perder una medalla de oro ante el equipo de Estados Unidos. Donde toda la noche, Kevin Durant incendió el escuadrón de amigos de Fournier y obviamente Fournier todavía estaba dolido. Porque usó el tuit del fanático como una excusa para arrojar sombra a Kevin. Haciéndole saber que necesitaba un peluquero también, y no estás suscrito a este canal. ¡Qué intenso! Ve a suscribirte. Pero eso fue un gran error, porque Fournier se preparó para ser humillado, en lugar de Kevin, quien se encendió y se defendió como es costumbre. Se registró en Duolingo y aprendió francés, solo para que la próxima vez que lo vea, pueda hacerle saber lo que está bueno en su propio idioma. Y durante su siguiente entrenamiento, Kevin vio la oportunidad perfecta. Kevin realmente dejó que Fournier tirara solo para poder ser humillado. Pero, ¿qué dijo Kevin? Bueno, le hizo saber que era un troc de chi, también conocido como demasiado pequeño. Y KT no había terminado. Después de ese momento humillante, KT dejó caer 53 puntos al frente de Fournier. O sea, pero al menos Fournier solo fue humillado una vez. A diferencia de un jugador que humilló a Giannis tres veces. Mira, Giannis es conocido por humillar a quien sea, pero hay un jugador que incluso él no puede humillar. Oh, con la mano izquierda y la flexión después. Un momento, eso parece familiar. Oh sí, Jalen Brown. Realmente hizo la pose característica de Giannis, pero humillarlo una vez no fue suficiente. Unas semanas más tarde, durante el playoffs de la NBA, Jalen empeoró las cosas aún más. Wow, Jalen. Jalen realmente se sumergió en Giannis, vistiéndonos los uniformes de los selfies. Nadie más en la historia puede decir que hizo eso, pero Jalen es un hombre afortunado. Al menos, no lo cocinaron como su juego de zapatos de Demar de Rossan. Jugó para los Raptors. Y hay una razón por la que siempre usó sus zapatos de Kobe. Kobe era el ídolo de Rossan. Cuando llegó el momento de un cara a cara, De Rossan no quería parecer un fanático, así que decidió deshacerse de los zapatos y Kobe definitivamente lo notó. De Rossan dijo, Recuerdo haber salido y lo primero que hizo fue mirar mis pies. Estaba como que, nah, no estoy usando los zapatos y jugaré contra él esta noche. Así que, usé Jordan y él dijo, jódete, te los pusiste. Estaba enojado conmigo para hacer eso. Terminé golpeando al ganador del juego. También hablando basura toda la noche. Y desde entonces, nunca usé otro par de Jordans. Realmente convirtió a De Rossan. Pero bueno, cuando Kobe habló basura, siempre lo respaldó. A diferencia de Devin Booker, que se comió las palabras de manera más humillante con la derrota de los playoffs. En los Juegos 5 del entrenamiento de los Mavericks vs Zoom, un fanático grabó lo que parecía que iba a ser un punto fulminante. Pero Broker entró y lo siguieron con fuerza. Al principio parece que estaba muy lastimado. Hasta que el micrófono cactó a Broker, admitiendo que se estaba realizando uno de los movimientos característicos de su oponente. Ahora lo entiendo. Si fuera un Boker en el mejor equipo de la NBA, quiero decir que realmente haría payasadas. Pero venir a Luke Donsit. Un jugador que había estado estableciendo récords en la playoffs. Eso fue la receta para el desastre. Después del juego, los soles subieron 3-2 en la serie. Y Luke se enteró del comentario de Broker. Broker dijo. Todos actúan duro cuando se levantan. Y desde ese momento, Luke se preparó para humillar. Durante los siguientes dos juegos, Luke hizo historia. No solo llevó a los Mavericks a la espalda para respaldar los doblajes de ambos juegos. Luke anotó más de 30 puntos e igualó el récord de Michael Jordan. De los puntos más altos por juego de la historia de los playoffs. Por lo mismo, Boker no solo fue humillado, sino que fue aniquilado. Pero ninguno de esos momentos se convirtió en una de las jugadas más virales de la NBA. Como la de James Harden. Oh, con la mirada hacia abajo y todo. ¿Cómo eso es incluso legal? Los comentaristas no sabían qué decir. Después del juego, no solo el asesinato de Harden se convirtió en meme. Cuando le preguntaron sobre la jugada, todo lo que pudo hacer fue reírse. Ahora veamos el lado positivo. Al menos, Wesley Johnson nunca tuvo que defender a John Moran porque este tipo terminó tres carreras en un mes. El 5 de febrero de 2022, en un juego contra la mandíbula, estaba lista para reclamar sus primeras víctimas. Hey, no sé si la mandíbula está entusiasmada por la volcada o el feo corte del pelo de Robin. Solo mira eso, pero de cualquier manera, Robin fue humillado y John supo en ese momento que era solo el comienzo de su ola de asesinatos. Porque no mucho después, otro hombre tomó la decisión equivocada. Oh Dios mío, hombre, eso fue asqueroso. Pero solo en unas semanas después, Jay tuvo que cometer el último crimen. Oh, John hizo una jugada loca y al comentarista le dio la volcada de su propio apodo, el rompe mandíbulas. ¿Qué rayos estabas pensando, hombre? Bueno, tal vez estaba distraído pensando en el momento en el que Trey Jones ahogó el juego más fácil de su vida con los halcones. Solo cuatro arriba, todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Sí, después de esa clavada, Jay decidió que el movimiento correcto era gritar que se acabó. Pero solo subió seis puntos, quedando un minuto entero. Eso no es algo de lo que debes burlarte. Y bueno, sí, en menos de un minuto por todas las causas, los halcones se convirtieron en el GOX. En la forma en que se ahogaron. Ahora un juego empatado, todo se dedujo a tiempo extra. Porque Trey solo tuvo cinco minutos para salvarse de la humillación pública. El comentarista dijo. Pero Trey ha anotado 22 puntos seguidos en los últimos minutos del cuarto trimestre. Uh, Trey, tienes razón, hombre. El juego había terminado. No es extrañar por qué Jimmy Butler te hizo una payasada después del juego. Pero de alguna manera, esta no es la manera más rápida de humillarte de todos los tiempos. Porque los San Antonio Spurs se convirtieron en uno de los finales más infames de la historia de la NBA. Imagina estar arriba por 7 puntos con 44 segundos restantes de juego. Bien, eso es lo que le pasaron a los Spurs. Eso es lo que pensaron sus fanáticos. Pero no es lo que pensó Tracy McGrady. Y con menos de 35 segundos para el final, él encestó sus primeros 3 en ese momento. Los Spurs no entraron en pánico. Anotaron sus tiros libres y estaban 7 arriba. Pero solo con 30 segundos restantes, Tracy llevó la pelota a la cancha esperando un milagro. Y es en este momento que los Spurs sintieron el verdadero terror. Comenzaron a preocuparse. Pero a los cohetes no les quedaban tiempos muertos. Así que un error y el juego había terminado. Y bueno, quedaban tan solo 11 segundos de juego y 2 puntos. Todo lo que tenían que hacer los Spurs era sostener la pelota. Pero fue cuando cometieron uno de los errores más grandes en la historia de la NBA. Tracy anotó 13 puntos en 35 segundos. Y la victoria se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia de la NBA. Ahora te da curiosidad saber a quién me recuerda Tracy en la NBA de hoy. A Jason Tatum. Porque este tipo hace tiros ganadores en el juego mojado de LeBron. Él podría ser la próxima cara de la NBA. Y todavía hay muchas cosas que no sabes sobre él. Como que tuvo un maestro de cuarto grado que intentó arruinar su vida. O el jugador de la NBA que lo obligó a infligir la ley. Ya sé que quieres saber más. Así que haz clic en este vídeo.